Hola chicos, yo estoy haciendo un nuevo video The The Sims 3 Nunca he jugado este juego Pero lo vamos a probar La protagonista de esta historia Es ella Ella se llama Lina Moyo Y vamos a hacer lo que sea No tiene como algo especial Pero está de acuerdo a lo de la casa Bueno, ella Quiere ser médica Y tiene otros datos que me da cuando Esta es la cocina Como pudieron ver Es muy bonita la casa, la compré y así está Solo que ni los colores de la cama y el cine El baño, su cuarto La sala y aquí está su conmigo La casa sí me gusta mucho No está fea Pero... Ok Supongo que... Supongo que todos los estés son como iguales No sé, yo creo Creo que con shift No, ahora que no Así se bota la cámara Ok Y aquí Ok, ya pinté Estaba viendo como el video Ok No me he conseguido con la cámara Y vamos Vamos Ok, ya está Es que aquí está La venta de la risa La risa se ha perdonado La risa se ha perdonado La risa se ha perdonado La risa que quita Y el que le ha perdido es agua Que es azul Vamos Vamos a buscar Una profesión Y el niño de carrera No ha llegado Vale ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Gracias Ve la televisión No me acuerdo de cuál es Es de la risa Algo así Pero a mí me... Yo estoy pensando Y haciendo el video Me gusta Bueno Gracias Gracias Dice A ver En Pileo Y A ver 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 Sí, es que ella va a trabajar en la ciudad. Me dancias. Si no, vamos a ir para el nombra y así, ya. No. Mi música te lleva con la medicina. No, no, no. No, no. No, no, no. Adiós, mi amor. Vamos a hacer comida. ¿Puedes usar mi barrio? Mmm... ¡Glófín! 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 No, no, no. ¿Vamos a cocinar? No. ¿Cuál fue el rostro? ¿Vamos a cocinar? Creo que eso no es realista porque es ateáfico, no es así, o sea, acá del pelo es muy realista que le buscara para decirle así una, pero está la otra. Entonces... Véalos allí, era pedo. Véalos aquí. Sí, es. ¿Quién es? Bueno. Eh... Dale aquí. ¿Qué sé qué haces? Eh... Esto es una buena. Esa es bonita. No quería salir a la secara nada. Pero ella sí, nada. Guau. Sí. No. 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 ¿Qué es tan así o no? ¿Te acabas? Bueno ¿No ves el vestido de ella? ¿La la 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 la? ¿No? 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 ¿Esta es la casa? ¿No? ¿Gracias o qué? ¿No? ¿No estoy acostumbrada la cámara? ¿No? Oh my god Ok Vamos a abrir para yo Después Tres metros Y hacer un balaframe Ok, ¿dónde estás? Soy de 20 años Ok, ya hecha los pies Pedir que todo pase en march Ok Tienes carro Tienes un carro You're so freaking annoying Yo vi en carro, espera Yo vi en carro Ok Quiero que ustedes vayan Bueno, que tú No sé si es aquí ¿Dónde está la clase de carisma? Cintura Sí Ahora vas a cocinar Tienes que aprender a cocinar, mujer Tienes que aprender ¿No? ¿Cuánto? ¿No? No encuentras donde uno se puede hacer la clase de carisma Yo sé Yo sé que sí puede Pero no sé cómo O a dónde Tienes que aprender ¿Pasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasandasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¿Cuál es el segundo principal que pasa en la hora de quitar en el tallo? ¿Todos los amigos que están invitados a la parrilla? Ok. ¿Preparar cinco comidas en la parrilla? ¿Dónde está la parrilla? Ok. No quiero que hay una parrilla aquí. Oh, sí. Cinco comidas. Cereza. Perritos cambiantes y perritos de calles. No esté me testados en el bolsillo. Ok. Uno. Esas las voy a dejar Ok, si has quedado No hay nada bueno Pero puedes venir a nadar No, no Esas las que me lleven Esas las que me lleven No, no No, no No, no ¿Cómo se está más suegas? 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, y si quieren más, les den muchos likes, y después hasta el próximo.